Les voy a mostrar el más viejo truco en magia, uno que engañó a los farones en el antiguo Egipto. Aquí dos cerezas pequeñas y dos cubiletes. De acero sólido, dos cerezas. Gracias. Watch. Si, 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 si. Come on. Have another one. La la. Una va a viajar de aquí hasta aquí. Y esta otra. Pues baja, viaja de aquí hasta aquí. Jaram. Thank you. No? Si. It's small. Muy pequeño. Push your finger through the field. ¿Quieres tocar con él? Hey! This one. Take the magic wand, please. ¿Quieres sujetar la varita un momentito? Tap the cup. ¿Toca en el cubilete? Puedes hacerlo tú también, ¿eh? ¿Quieres sujetar la varita y tocar con ella el cubilete? ¡Ah, excuse me! ¡Oh, hay dos! ¡Ah, hay dos! ¿Y además hay una más? ¡Wait a second! ¡Oh, I have more of you! ¿Tú te lo que? ¡Tú te lo que! ¡Coger la varita! ¡Y tocar con el cubilete! ¡No, en el! ¡No, en el! ¡No, en el! ¡¿What is this?! ¡Es es esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Ah, ah, ah, ah! Este es Rocky Raccoon, le hipnotizamos Se piensa que es el indio David Crockett Van Gogh No, no, no es real No es real Tiene un mullecito Y se presiona con el pulgar Igual que él Tiene un dedo hacia abajo Cuatro dedos Cuatro dedos Cuatro Cuatro Nunca usé uno Esto es correcto Munchi, 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 munchi Nada, incorrect Munchi, munchi, munchi Una vez estaba en un restaurante en Madrid Estaba con Rocky Raccoon Y todo el mundo estaba mirándome Y vino el camarero y me dijo Señor No se permiten animales vivos en este restaurante ¿Vivos no? No importa No importa There you go Keep him right No, he's alright CPR Hey, he comes right back to life Thank you, gracias Thank you Thank you Thank you, thank you Gracias Thank you Come here, come here, come here Wow